Un mal que chupo, un mal que chupo Un mal que chupo Ah, es contaminado K K, chipru Tres pasados Tres, tres, seis pasados por dupla Cuatro por cuatro Cabra Lucas Sight, Lluvia y Dumas, octavo de final Cuatro por cuatro, seis pasados por dupla ¡Oye, Rodolfo! ¡Dobes Kids! ¡Renta de la pista! ¡La gente, horas mas uma hora! ¡Dale, cabros, motivemos, hermanos, vamos! Me pide She y Mar oven No chupo A la cuenta de 3, 2, 1 No hay borrón, mi patrón, yo no lo borro A todos los hueones les gano hasta solo ¿Qué pasa con la lluvia? Yo soy eolo Y con mi calor después que llueve te evaporo Evaporaste lo anteriormente contado Eres el que quiere generar un borrón O sea, olvidarte de tu propio pasado Defínete quién eres y define lo que has pasado Lo que has pasado, veo mi pasado Quería borrar la pizarra, pero el borrador estaba perdido Que lo había escondido, había preguntado Pero nadie me había respondido ¡Pero por fin me había encontrado! Entonces ponte oreja, conviértete en un ser antroponórfico Yo tengo palabras de filántropo Y para ello somos cosas más allá de lo obvio Hermano, somos filantropía para las cosas que somos semos Para lo que hacemos, que es odio Espero estar rapeando en tu velorio Estar soltando la rabia y el odio Dejándote cagando por la guata en consultorio Eres el programa de nuestra vida De hecho tenía el ego tan grande De definir en un tema lo que él causó en su vida Porque si está presente en su funeral Entonces ¿Quién era la perspectiva más suicida? La perspectiva más suicida Y ahora criticar lo que ha acercado en su vida Criticar al ego con más ego Estar en la puerta de salida Por eso antes de criticar prefiero fumar sativa En vez de venir acá a desperdiciar saliva Pero hermano, si no es alguna vez que alcanzó Prefiero que mi vieja cuando me muera Decide la capela de mi descanso De esa manera cuando el momento me amanzó La mamanzó Espero que cuando yo muera Mi vieja está viva O si no mis lágrimas caerán en mi la vida Pero recordaré cuando ella me levantó de mis caídas Cuando me muera quiero que me recuerden por mi condición Cuando me muera quiero que crean que llegue a la iluminación Cuando muera quiero encontrar una afirmación Y a la vida activar la bajanza de una acción Mi muerte yo todavía no la acepto Si es que triunfé la vía debe ser porque vieron mi lápiz y la gente sabe que todavía no estoy muerto Placendir No por tirar miedra sino por hacer frío Placendir que es cierto que está haciendo En el momento que estoy muerto Espero que me recuerden como buena persona que aún más recuerdo Pero me ven solamente la cara En esos días que ni siquiera ya me acuerdo ¡Batallón, batallón, 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 batallón! Se me acerca Peter, se me acerca Peter, se me acerca Peter ¡Benedicta el jurado! ¡Pelo, rey, escraban! La gente me acompaña a la cuenta del 5 ¡4, 3, 2, 1! ¡Pasa la dupla de cabros, Lucas y Zay!